Esta mañana el empresario Bruno Lombarro abandonó el renosorio con el marido de las casas. Si está dispuesta a ganar mucho dinero, ¿este es el lugar? ¿Dónde voy a ser? ¡Ay, no! Nunca te vas a enterar, mi amor. Nunca. Te voy a meter a dar cárcel. Yo nunca creí los chismes de que ellos eran amantes. Pero no voy a responder a los chismes de que ellos eran amantes.